¡Jálese viejo, jálese! ¡Échenle mi compa Chuletón! ¡Así suena la banda Coloso Viejo! ¡Y puro grupo firme! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Y no me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Ándale, tilingüe, ahora se va por lo que dice A la una A las dos Y a las tres Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarme Si de veras te vas, me lo dices de frente Échale viejo Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribas Este adiós me lo dices, mi reina mirando mi cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Mi puro grupo firme, la banda colosa viejo ¡Venomás!